hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más señores nos encontramos en nuestra casa removiendo las hamacas miren por ahí tenemos a marlito y a mi suegra removiendo las hamacas porque lo que viene ahorita ni arriba la primera tormenta de 2024 bueno aquí estamos nos tuvimos que salir de la piscina bueno por el lado de guarjila ya está oscuro está pringando y esta es la primera tormenta que les vamos a dar miren ya se ve que está repingando en la piscina el agua vamos a tener que bajar el agua sí sí los lazos que quedan ahí no importa eso ahí queda pero hay que remover las hamacas no puede mal bueno ya que estamos haciendo este vídeo quiero pedirles de favor de antemano las personas que me han colaborado les vamos a dar gracias por estarle alimentando a las tropas del ejército a los soldados que de por sí por allá estaban pero se tuvieron que meter en una ramada porque está pringando ellos son los héroes de la patria son los héroes de la patria por allá teníamos unos cuatro pero no sé que se nos hicieron porque la lluvia se aproxima bueno estamos con kelly y marlito en la piscina disfrutando de las aguas termales porque está caliente por aquí en charlatenango el agua sale caliente de las tuberías para que vean que está hirviendo el salvador no sólo en charlatenango y aquí estamos esperando que caiga ese bombazo de agua para poderlo disfrutar bueno ya ha comenzado la tormenta miren como ustedes pueden ver empezaron a caer las primeras gotas miren allá están los soldados haciendo su labor miren estos son los soldados que le estamos apoyando miren ya están tienen el círculo militares el círculo militario así yo ahora están trabajando ellos miren paran a la gente están revisando todo ya llevan como 20 18 días por esta zona y nosotros estamos prohibiendo el café el pan desayuno almuerzo y cena porque en el vecindario donde nosotros vivimos en esta comunidad no hay ninguna tienda entonces estamos apoyándonos por este día comienza a llovar a llover no se lo han esperado pero por ahí tienen ya ya los ubique más o menos en una casa que está sola para que ellos se puedan resguardar de las lluvias verdad aquí estamos comienza a pringar se siente las gotitas de agua bien se está sacudiendo porque están cayendo ya ya como quitamos las hamacas como ustedes pueden ver ya acomodamos los vehículos para que no se mojen lo tenemos en línea y el tormento que va a caer me imagino este día estaba viendo unos programas en facebook y estaban hablando de que los ancianos pueden predecir cuando va a llover y cuando no va a llover y por ahí salieron hablando dos ancianos que este día va a llover y miren qué bonito no es casualidad sino que son los experiencias que ellos tienen con las tormentas con la lluvia entonces pueden acertar exactamente qué es lo que va a pasar con la lluvia está pringando vamos a mostrar el parte de la piscina mire ya se está humedeciendo el piso se ven las pringuitas en el agua que están cayendo y yo en lo personal de mi parte estoy contento porque nos va a refrescar la grama no es lo mismo el agua que recibió por las tuberías que el agua que cae del cielo el agua sagrada que nos manda el señor jesucristo observen el loquito de cebo contento porque está lloviendo me corre de un lado para otro hasta los animales se contentan miren y no es que yo lo haya puesto a hacer ejercicio sino que él anda contento qué pasó niño anda contento usted que va a llover que está lloviendo excelente bueno como ustedes pueden ver estoy en la maca esperando la tormenta para mostrársela a todos nuestros suscriptores y no quiero decir que nos vamos a quedar con los colochos hechos porque ha dejado de cirnear de estar pringando pero se han venido unos vientos huracanados que siempre que hace viento llueve pero nos hemos quedado aquí con los colochos hechos está venteando miren las plantas como se mueven tenemos el retén de los soldados pero se han movido porque se fueron a resguardar porque se puso en un momento miren como que iba a llover y yo creo que si va a llover lo único que en chalatenango de los tradicionales que llueve tipo 7 de la noche ahorita son las 5 y 50 5 y 40 y en san salvador ya llovió ya llovió y creo que está lloviendo miren por allá tenemos las láminas que dejar es trabado el viento todo eso se va a tener que destruir las láminas porque vamos a poner techo nuevo y por este lado es donde tenemos la piscina que le hemos echado cloro para qué se ponga más transparente el agua y aquí esperando ansiosamente esa tormenta miren cómo está norteando porque está mostrando la tormenta beneficia a los agricultores beneficia a la vaca beneficia a nuestra grama y como lo dije anteriormente no es la misma el agua de las cañerías que el agua que cae del cielo en un presentimiento que no se va a venir un viento huracaná y no poten esos árboles de almendras porque aquel que está allá se mueve bastante miren está norteando increíblemente bueno hemos recogido una almendra y le voy a la voy a comer miren wow rica para todos aquellos que nunca han comido almendras que tienen tiempo de no comer almendras miren y les voy a explicar qué beneficio tiene yo todas las mañanas me como de tres a cuatro el beneficio que es bueno para la diabetes buenísimo usualmente en las madrugadas en la mañana que me levanto me como tres a cuatro es una medicina natural para la diabetes quitamos las hamacas hemos recogido estas hamacas porque va a llover con todos los poderes miren 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 se vino un viento huracaná bueno aquí estamos en nuestra casa disfrutando mi esposa está haciendo overtime este día nos han traído una cama nos deben la siguiente cama para el airbnb ya dentro de poco estará lista como ustedes pueden ver esta era la cama antigua que teníamos que todavía está en buenas condiciones la tenemos aquí en la sala para apartarlas del camino y estamos trabajando en el airbnb hola y esta es la nueva cama que nos acaban de traer tenemos el aire acondicionado y el sábado van a venir a poner el cielo falso tenemos que pintar todavía eso lo haremos mañana por la mañana y a ida que está en su trabajo por aquí andamos en el en el en el penthouse de ever forever que tenemos una linda ventana miren una ventana que la armamos hace como tres cuatro meses atrás y con este panorama amanecemos todos los días y aquí está el graseo metido esperate niño me va a golpear me va a golpear que bien pesado tenemos otra pantalla y para deleitar los vídeos de ever forever y esa es la ventana miren qué bonita entra aire como usted no se lo imagina y este es el cuarto de nosotros el penthouse donde reposamos todas las noches y adentro de poco va a tener aire acondicionado también nuestra cocina muy pintoresca la madera desayunadero y ansiosamente seguimos esperando la lluvia salimos al al corredor y cuando empiece a llover encenderemos las cámaras señores señores miren como les venía diciendo en el vídeo son las 10 para las 7 les dije bueno miren aquí tenemos la cama que hemos sacado porque tenemos nuevas camas en el airbnb hola ida mira les dije a todos los suscriptores que a las 7 de la noche iba a llover en chalate que estábamos decepcionados que todo era viento todo no pero yo ya sé que en chalate a las 7 llueve ya se vino la tormenta miren allá andan los soldados caminando ya les ofrecimos entrar a la casa pero por allá van ellos miren allá van caminando miren está lloviendo pero acuérdense que ellos están entrenados para todo para todo empieza a llover en chalate nago ahí van miren miren ellos están preparados para eso ya les ofrecimos que entraran a la casa para que no se mojen pero ellos tienen que estar de puesto donde tienen que estar me dijeron y comenzó la tormenta en chalate nango miren para que vean son las 7 de la noche 10 para las 7 son y estoy súper contento porque les va a bendecir esta gramita la necesita esta agua gracias a dios señor por darnos esta lluvia está lloviendo no está lloviendo intensamente pero si ya comenzó a llover la primer lluvia de verano de abril del 4 de abril de 2024 ahí va esta es una lluvia de verano del 4 de abril 2024 mira que belleza como está la grama y con esta lluvia que le va a caer va a agarrar vida va a agarrar vida el gran zeus vieras ahora como anduvo corriendo cuando empezó a llover se mojó y todo se sacudió y lo grabé y va a salir en el vídeo que de vez en cuando a mediodía los baños los bañamos por el calor para que se refresquen un poco está lloviendo miren ya soltó un poquito por este lado las plantas van a agarrar vida los cocos van a crecer el arbolito de limón indio tiene que agarrar vida con esto no crece lo riego lo riego y está igual quizás es un limón enano ¿sabes qué? ¿sabes qué estaba pensando? que me dan lástima los soldaditos porque ahorita les dije que entraran ¿de veras? sí, no quieren porque tienen que hacer su labor pero acuérdate que ellos están acostumbrados están acostumbrados a todo lo que viene están preparados psicológicamente para todo muy tiernitos pueden ser por ahí vimos un soldadito que tenía quizás le acaban de dar el dui pero ya tienen carácter porque los preparan para eso ¿y a dónde están? ¿pasaron caminando? aquí pasaron acaban de pasar para allá por ahí los enfoqué ¿de 10 a 60 años? sí dieron que no ¿no? van para allá donde están donde tienen que estar sí, así es vamos a llevar un cafecito mañana más tarde mejor más tarde, cálvaras porque si se moja le va a dar frío ¿verdad? sí ¿qué? ¿le querés enseñar el Airbnb? ¿cómo va? está bonito vamos enseñarse ya, ya estrené el aire hoy todavía no le ha puesto el aire mire esta es una cama mire esta es una cama de junco mire ya está en perfectas condiciones pero se la vamos a regalar a un señor que trabaja en un súper que tiene 72 años tiene 72 años y él trabaja de vigilante en un súper ¿verdad? y yo me he hecho amigo de él y le he dicho de que hemos platicado y me dice que él bebe un cartón él es de como de por el lado de su chitoto ¿verdad? y se viene a estar aquí y todos los fines de semana se va o se va cada 15 días ¿verdad? pero le vamos a regalar esa camita perfecto para que él pueda dormir en su cama mire y este es el Airbnb que lo estamos preparando y así es como va quedando mire todavía no le hemos puesto la sobrefunda Eco Protection una nueva cama esta cama está en perfectas condiciones pero tenemos que comprarle los Comfort para que se vea estético ¿ya? ya los cuadros están listos ese ventilador lo vamos a remover porque fue una gran ayuda pero porque viene el cielo falso creo que va a ser el sábado o va a ser el lunes si no tenemos compromiso para el sábado lo vamos a esperar a los jóvenes a las 7 de la mañana y si tenemos compromiso será hasta el lunes pero miren está preparado tiene su lamparita su mesa de noche tiene su pantalla de 65 pulgadas con internet con internet esto lo vamos a estar alquilando por 50 dólares y ya con su respectivo aire acondicionado ¿qué te parece? contenta ¿ah? muchos suscriptores muchos suscriptores me dicen miren yo voy con mi esposa yo y mi suegra miren aquí pueden dormir dos y aquí pueden dormir dos cómodamente ¿ya? si quieren ponen el aire acondicionado o tenemos unos ventiladores si no quieren usar el aire acondicionado al gusto de ustedes 50 dólares y la ganancia es que desayunan con la familia forever y especialmente yo les cocino a veces me gusta cocinar bueno vamos a ver ya parece que está lloviendo más recio y este es el Airbnb que lo estamos haciendo con mucho amor y delicadeza nuestros suscriptores estaban esperando esta lluvia que lo llevo con ansia pero más nosotros si porque este calor ha estado este calor ha estado intenso miren si ya comenzó a llover recio miren ya ¿sabes qué? ese olor a tierra si tierra mojada cuando cae la primera tormenta que es rica tierra tierra húmeda mojada eso es único es de rostito ah ya y el dientecito que se ha venido no es rica ¿sabes qué? podemos estar en guerra vamos a meter el cielo si primero Dios primero Dios yo estoy contento la grama mi gramita va a agarrar vida señores siempre la mantengo verde pero hay unos peloncitos por ahí cerramos la ventana de atrás si la cerré yo ando en la jugada mamá yo no ando dormido en el día ya cerramos la ventana de atrás para por si azota no se moja el cuarto y aquí andamos en nuestra bella casa señores el orgullo de nuestros sueños salvadoreños vivir en el salvador en su propia casa sin pagar un centavo de renta ya sin pagar un préstamo lo hemos logrado y humildemente les decimos a todos que estamos contentos y tratamos de ser una inspiración para todos aquellos que han emigrado al extranjero por un propósito y ese propósito que se les haga realidad ¿verdad? tener una casa no es lujo como les digo en todos los videos tener una casa es un privilegio es preferible tener una casa que un carro señores de veras en el carro usted no puede dormir miren está lloviendo y no nos estamos mojando nos estamos protegiendo de la lluvia en la mañana cuando sale el sol nos protegemos del sol ¿ya? lo vuelvo a repetir para nosotros es un lujo un privilegio tener esta casita no tiene diamantes no hay petróleo no hay oro pero la disfrutamos al gusto de nosotros ¿qué opinas de eso? nada dándole gracias a Dios por la oportunidad de darnos de tener una casita que como tú decías es un privilegio la verdad en estos tiempos en estos dorados tiempos y recordarle a todas aquellas personas que quieren regresar a su patria que quieren hacer cumplir su sueño de volver a su país y hacer su casita que sí se puede hay que forjarse un poco pero sí se puede ahorren empiecen a invertir en el terrenito que siempre aunque deseamos y comienzan a levantar las paredes poco a poco poco a poco cuando nosotros nos pasamos acá no había ventanas no había este corredor nada nada poco a poco se lo hemos estado haciendo correcto miren mucha gente emigramos por la guerra en los 80 para Estados Unidos ¿verdad? ¿por qué emigramos por allá? para un mejor futuro otros emigraron por deudas otras porque no la veían pasar ¿verdad? mucha pobreza etcétera por la violencia etcétera por lo que haya sido pero el propósito de emigrar es tanto que uno sueña llegar a Estados Unidos después de 20 30 años usted ya está cansado de esa vida de Estados Unidos entonces si usted está recién llegado a Estados Unidos y mira estos videos de Ever Forever de motivación póngale atención trate de lograr el propósito ¿por qué usted emigró para Estados Unidos? para pagar sus deudas en El Salvador que estaba bien endeudado para hacer su casita para ayudarle a su abuelita a su mamá ¿ah? para tener un mejor futuro cuando usted ya haya cumplido su sueño en Estados Unidos de trabajar y ahorrar y comprar un terreno en El Salvador y comprar una casita o hacer una casita ese es el propósito de la mayoría nadie ha emigrado a Estados Unidos solo para ir a pasear y el que me venga a decir eso para eso nada más con la visa con la visa con la visa se va a tocar en el buen salvadoreño que nadie me dé paja que solo han ido porque va estaban aburridos en El Salvador y se los digo honestamente que irse de mojado no está fácil de mojarra de mojado de mojarra no es fácil son grandes cantidades las que hay que pagar en estos tiempos para irse así y el riesgo y el riesgo ¿verdad? el riesgo entonces no lo estoy regañando no lo estoy criticando ¿verdad? y esto va para todas las personas que se sientan que en Estados Unidos no voy a decir perdiendo el tiempo porque cada día que pasa es un día dorado pero tienen que sacarle provecho a toda la gente que han llegado al país que todavía puede ser el sueño americano ir a trabajar para hacer sus cosas en su país ¿ya? logre sus metas ahorre traiga plata ponga su negocio sea su propio emprendedor miren nosotros qué lujo el que nos damos estamos sentados en el corredor de la casa viendo caer la lluvia miren Zeus lo tenemos dormido viendo la lluvia miren la niña también ve mali y miren allá tenemos tremenda pantalla ignorada la tenemos ¿por qué? ¿por qué la tenemos ignorada? la sala muy bonita porque estamos disfrutando de este paisaje en El Salvador vivimos en la parte de Chalatenango Cacería El Aguacatío Calton Chapa cualquier persona que vea este video y desea venir a visitar a la familia Forever pueden contactarme al 6103 no me equivoqué ¿cuál es? 6107 3947 imagínese 6131 ya me equivoqué ni mi esposa después del número no mentira lo que pasa no lo que pasa que acuerden que hoy con los teléfonos Smart solo pum a penchar y no es necesario aprender ese número 6107 3947 invitados vengan aquí a la casa Forever ustedes son parte de nuestra familia también familia Forever invitados cuando quiera bueno y sigue la tormenta señor ya pronto van a ver limones otra vez ay de veras de veras esa lluvia no pasa entrecer rápido bueno y aquí estamos disfrutando allá está el inquieto el Zeus nunca se puede estar sentadito tiene que andar por todos lados miren miren está tomando agua agua de lluvia quiere quiere crecer más quizás va a crecer más con esa agua bueno dentro de poco vamos a ir a hacer el cafecito ya les vamos a llevar a los les vamos a llevar café a los soldados y pan dulce vamos a aportarles algo esta noche eh vienen a hacer unos bonitos también la verdad eh teníamos la vez pasada les había comprado como 4 dólares de tortillas pero recuerden que los soldaditos comen bastante y las tortillas van como como nada Zeus que esté quieto niño que esté inquieto míralo no Zeus son loquitos te va a morder ten en la cara ya ya Zeus va vaya por allá miren cuando yo le hablo fuerte va pues ya estuvo ya estuvo va ya estuvo es que es bien pesado va pues ya estuvo dije yo ya estuvo vamos véngase no él es bien pesado este perro espérense miren ve miren está loquito este perro pesa como 60 como 60 libras y cuando él cuando él lo pisotea uno duele créanmelo como que una persona se le para encima sí pero es lindo lindo pero me destruye la grama miren 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 me rasca de vez en cuando usted sabe que cuando están las cámaras no él ya sabe es un show es un show es un show me voy a aprovechar miren miren me vas a rayar la cara papi ey que fresco él siente ahora tened cuidado mami él es pesado ya ya tú y miren mami ella es pasiva está enfermita ahorita tiene una pierna golpeada que ellos juegan son muy pesados se golpean entre ellos mismos a veces miren belleza lo que estamos disfrutando en pleno verano pleno verano tenemos una lluvia muy bonita los limones la piscina vamos a tener que ir a comprarle alguicida esta noche le pusimos cloro esta tarde ya la dejamos lista porque yo sabía que iba a llover bueno no ha llovido una tormenta como la esperamos pero ya están disfrutando ustedes del primer la primera lluvia de verano del 2024 bueno y de esta manera vamos a cerrar este video yo soy ever for ever the only one suscríbase a mi canal dele like comparta con sus amigos deje sus comentarios toque la campanita para seguir viendo los videos en primicia y vea los comerciales porque de esa manera como nos mandan los billuyos youtube para seguir invirtiendo en todos los videos que hacemos de turismo terreno casas etc se despide de ustedes su gran amigo como lo digo siempre ever for ever the only one bye gracias por ver los videos de ever for ever suscríbase al canal se despide de ustedes su gran amigo ever for ever bye bye